Durante la discusión, legisladores y legisladoras del PAN cuestionaron los recortes a distintos rubros como estados y municipios, al campo, al sector salud, así como a los órganos autónomos. Destacaron que no haya una partida presupuestal para la reconstrucción de Acapulco y otras comunidades afectadas en Guerrero tras el paso del huracán Otis. ¿Acaso está el corazón del presidente con los damnificados de los desastres? Pues tampoco, si lo estuviera no habría desaparecido el Fonden, ni lo habría convertido en un programa mucho opaco, sin recursos ni reglas de operación, que lo único que permite es que se haga un uso discrecional y caprichoso de los apoyos. Vamos a ver si tiene recursos, Cochito, sin quebrarlo. No, no tiene recursos. Estamos proponiendo, por si no saben tantito, me pasa el avión tantito, por favor. Que del Tren Maya y del AIFA podamos dedicarle 300 millones de pesos al Instituto Nacional de Pediatría para que atienda a los niños. Gracias. Gracias.